El Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque implementa el programa Ilumina tu Colonia en el fraccionamiento Revolución, Loma Bonita Ejidal, Hacienda del Real y Guadalupe Ejidal. Dicho proyecto comprende la sustitución de 917 luminarias. La alcaldesa María Elena Limón manifestó que en esta fase se invirtieron 7 millones de pesos. Explicó que con la sustitución de las lámparas con tecnología LED se ahorrará energía además de brindar una mayor iluminación, por lo que habrá más calles iluminadas que brindarán mayor seguridad a las familias tlaquepaquenses.